Avenida La Torre, Mariano H. Cornejo, Arco Delstof, Girón Independencia, Parque Pino, Girón Luis, Parque Pino, Plaza de Almas, Girón Puno, Girón El Puerto, Avenida El Sol, Avenida Floral, y lanzamos por la puerta principal al estadio voluntario de la universidad y ahí se va a hacer la inauguración de las olimpiadas de los centros universitarios 2023. Colegas, para iniciar, vamos a empezar con la autoridad superior, doctor Paulino, doctor, por favor empezamos. ¿Para qué señor doctor? Para acá pasamos. Luego, por favor, vamos a invitar a la Oficina de Dirección General de Administración también. ¿Qué va a ocurrir con esto? ¿Qué va a ocurrir con esto? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con esto? No, Eva, está aquí. Gracias, gracias. 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 Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Contabilidad, continúa por favor, Contabilidad, Escuela Profesional de Administración, Contabilidad, Administración. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 con una gran nota de mil 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 con locos de mente me gusta la explosión y siempre con la belleza que me da sensación y siempre con la belleza que me da sensación y siempre con la belleza que me da sensación 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Educación secundaria por este lado. Educación primaria de este lado. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. ¿Qué? Las docentes, los estudiantes. Aquí está la escuela profesional de turismo, también presente en este trote institucional. La educación es el norte de turismo, también temilidad del mundo. средnicidad que tienen un filtro. electricidad emocional. Es un yn y fricosa. Verde. La educación está la educación. por este lado, escuela profesional de biología, biología electrónica de este lado, aquí buenos corredores y atletas, sigan, sigan, aquí siguen en el trote institucional de la Universidad Nacional del Anticlán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.